Porque siempre ha sido una institución pionera y un caldo de cultivo de gran talento y estaba aislada, estaba separada y se ha generado este acercamiento por la misma dinámica que la feria ha activado y en la cual Bellas Artes puede tener un posicionamiento importante. Yo soy centenario. ¡Gracias!